Nos encontramos en el CAMP porque están por comenzar las Olimpiadas organizadas por el Gobierno Municipal de General Arenales y los tenemos a dos de los organizadores, el Director de Deportes, Juan Pablo Oliveri y Alexis Pires. Alexis, contale un poquito a la gente de qué se trata esto. Bueno, estas Olimpiadas las programamos con la Dirección de Deportes alrededor del mes de mayo, consta de tres jornadas. Hoy los chicos van a hacer matemáticas, ajedrez, biología, historia y bueno, ya para el mes que viene y el otro, vienen dos jornadas deportivas, una de cross, que es una disciplina que viene de la rama del atletismo, volei, básquet y fútbol, tenis. Contale un poquito a la gente, como sabemos, los chicos estuvieron trabajando durante el año, se estuvieron preparando y hoy es como que van a rendir un examen, digamos, van a empezar a competir. Exactamente, la modalidad es un examen, rinden, bueno, como verás, por escuela, con un código alfanumérico, van a evaluar los profesores para que no, bueno, para que sea todo un poco más transparente a la hora de corregir. En cuanto a ajedrez, bueno, ya verás que tenemos tres tableros, así que los chicos van a competir. Alfredo Gizim va a ser quien comande un poco toda esa disciplina. ¿Y van a ir sumando puntos? ¿Cómo es la competencia? Es por suma de puntaje, exactamente. Al finalizar cada jornada, hay un premio para cada institución y al finalizar la Olimpiada, el premio es el asado para la escuela ganadora con, bueno, con juegos recreativos que vamos a organizar por la tarde con la dirección de deportes. ¿Están presentes todas las escuelas del distrito? Están presentes todas las escuelas del distrito en esta jornada, menos la escuela media de ascensión que va a participar de las próximas. ¿Cuáles son los temas, por ejemplo, en historia, sabes algo? Y es todo siglo XX en historia, por ejemplo, es todo siglo XX, habla mucho de política europea, también de lo que es el contexto histórico del siglo XX de acá, de Argentina. También tenemos hoy biología y matemática, ¿cómo decís? Biología y matemática, pero ahí me mataste. No es tu fuerte. Lo tenemos a Juanpi, Juan Pablo Oliveri. A vos te va a tocar la segunda parte, lo que tiene que ver con deportes. Sí, sí, lo hicimos todo en conjunto, porque trabajamos en conjunto con el director de juventud. Así que, bueno, muy contento que hoy estén todos los chicos acá representando a su colegio y participando de una experiencia nueva como son las Olimpiadas Juveniles. Como decíamos, van a ser dos alumnos por evaluación. Dos por evaluación, que lo van a poder hacer en conjunto. Se le va a dar un tiempo, así que, bueno, y los resultados mismos se van a dar hoy. Así que, bueno, todos suman puntos. La idea es participar y, bueno, muy merecido lo tienen los chicos, el reconocimiento, porque se han esforzado durante tres meses para capacitarse y estudiar los temas que se les habían planteado. Recordemos también que las Olimpiadas ya se habían programado, pero, bueno, se tuvieron que reprogramar, porque los chicos, algunos viajaron a Abriloche y otras cosas. Sí, hubo paro para docente y, bueno, se fue complicando para hacerla. Bueno, así que, bueno, gracias a Dios podemos concretar este proyecto que teníamos hace mucho tiempo y después nos van a quedar dos jornadas más deportivas que las dejamos para el final por un tema de clima también. Ahora vienen los días más lindos. Así que, bueno, muy contentos y, sobre todo, salen beneficiados los chicos, ¿no? Así es, una muy buena iniciativa del gobierno local, no solamente para perfeccionar a los chicos, estudiar, sino también para afianzar la relación entre ellos. Sí, la relación, bueno, apuntar a lo que es educación, la capacitación, premiar el esfuerzo, que por ahí hace un tiempo que se ha dejado de lado lo que es premiar al que se esfuerza, al que estudia. Así que, bueno, un poco con esto estamos premiando el esfuerzo de equipo, el trabajo en equipo. Así que, bueno, eso para nosotros es muy importante. Chicos, muchas gracias por su tiempo y a seguir trabajando. Bueno, gracias a vos por venir hasta acá. Bueno, acá estamos con las profes. A ver, díame su nombre y cuál es su actividad. María Matilde Olivieri, de Biología. Contame un poquito cómo estuviste trabajando con los chicos, cómo va a ser la evaluación hoy. Bueno, la evaluación consiste en temas de biología que los chicos han visto durante toda su secundaria, una biología general que incluye el organismo humano, célula, también algo de vegetales, una biología muy general. Claro, para, digamos, evaluar a los chicos de todo el distrito. Sí, exactamente. ¿Usted, nombre y área? Anabela Sosa y de historia. ¿Alguno de los temas que se van a tratar hoy? Bueno, abarcamos historias de cuarto y quinto año de secundaria y, bueno, se va a ver puntualmente historia argentina, pasando por las presidencias, golpes de Estado y algún que otro hecho internacional que afecte a la política argentina. Como sabemos, también se va a tratar matemáticas. ¿Nombre? Florencia Papa. Y sí, bueno, yo me encargo de la parte de matemáticas y en matemáticas pusimos un poquito de contenidos de números reales, operaciones con números enteros, reales, y después un poco de ecuaciones y un poco de geometría, que, bueno, es tan importante hoy en día. Como sabemos, nos imaginamos también tratar un poquito de todos los temas. Exactamente, sí, tener una visión general. Ustedes son el jurado, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo ven a los chicos? ¿Estuvieron trabajando con ellos durante el año? Por lo que me contaban, están muy entusiasmados con esta propuesta. Bueno, muchas gracias y ya los vemos. Faltan algunos chicos todavía, pero esperamos que sea una buena jornada. Sí, la verdad que sí, muy linda la concurrencia. Excelente la organización. Feliz Juanpi y Alexis, que la verdad que desde el día uno que nos convocaron, que se comunicaron con nosotros, con las escuelas, el seguimiento fue excelente. Así que vamos a tener una bella jornada. No solamente trabajar en educación, sino también, como decíamos con los directores, fomentar la relación de los chicos del distrito. Sí, totalmente, ahí los ves todos hablando entre ellos y, bueno, la verdad que es una oportunidad importantísima y única. No solamente la relación de los chicos, sino también de los profesionales de la educación. Exacto, sí. Muchas gracias. Bueno, adiós. Un momento de silencio, sí, explicamos cinco minutos, algunas cositas y ya alargamos. Primero, buen día. Vamos a alargar porque, bueno, el horario por ahí se fue un poquito más tarde, fue un inconveniente, una confusión que hubo con los chicos de Ferrer, por el lugar donde se hacía. Primero, felicitarlo por la participación, por el esfuerzo que le ha costado estudiar y capacitarse en los temas que plantearon las profesoras. Le voy a presentar a las profes que están a cargo de la evaluación que le hicieron y las que van a corregir las evaluaciones que hagan. Matilde Oliveri, Anabela, Sosa y Florencia Papa. Y va a estar Alfredo, que es el profe de ajedrez de acá del lugar, que va a estar evaluando lo que son las partidas y el juego. ¿Sí? Todas las preguntas que quieran hacer, las pueden hacer ahora. Por ahí, algunas consultas pueden hacer durante el tiempo que se les va a dar, que va a ser una hora y cuarto. Puede que Matemática tenga algún tiempito más, ¿sí? Pero después las otras dos son múltiples choques, es muy sencillo. No se está evaluando las instituciones, sino se quería hacer algo en conjunto entre la parte educativa y la parte deportiva. Son tres jornadas, hoy es la primera, después nos quedan dos más que son deportivas. ¿Sí? Hoy se va a llevar un premio la escuela ganadora de hoy. ¿Sí? Y al final se va a llevar un premio el curso que gane, o sea, el grupo que gane, todo el curso. ¿Sí? Así que, bueno, pero me parece que lo más importante es algo nuevo, algo que se quiso hacer y también premiar el esfuerzo, sobre todo de la educación, que está bastante... que estuvo los últimos años un poco golpeada o poco estimulada. ¿Sí? Así que, no sé si la profe quiere explicarle algo. Creo que está muy sencilla la evaluación, así de múltiples choques, rápido. Así que, bueno, que la pasen bien y vamos a arrancar. Lo último, se le va a dar un sorrecito, que es para poner un código por colegio, para darle más transparencia. Me parece que esto no habría que hacerlo, porque si pensamos que algún docente va a favorecer a un colegio, hablaría muy mal de nosotros, pero bueno, para evitar algún inconveniente, que le pongan algún seudónimo o algún código, algún número o algo, y lo mismo la evaluación, así es más transparente y miramos algunas dudas. La escuela, Instituto Nuestra Señora. El resto de los puntajes son acumulativos para las otras dos jornadas, ¿está bien? Por eso es importante que vayan participando todos, más allá de que no tengan gente para eso. Bueno, estamos con el equipo ganador. Nacho, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que una jornada muy linda, estamos todos muy contentos. Y bueno, los chicos, los protagonistas, que digan algo, que se expresen un poco, a ver qué... Bueno, contame, contame, ¿en qué participaste más? En un ajedrez. ¿Y cómo te fue? Bien, gané todo menos uno. Bueno, estuviste ahí cerca. ¿Y cuál fue la disciplina que más se fue, más simple para ustedes? No, yo estuve en matemática. ¿Llegaron primero? Sí. ¿Y en historia también? En historia también, pero nos representaron las chicas ahí. Bueno, ¿y quién fue la que los preparó, el profe que los preparó más? No, nos preparamos nosotros con la ayuda de las profes de matemática, va, por lo menos nosotros, y ellos no sé. ¿Qué te tocó de matemática? Nada, todo el tema de la secundaria, de toda la secundaria. Simple. Simple. No tanto. Bueno, pero lo resolvieron muy bien. Sí, bastante. Bueno, felicitaciones, orgullo para el Notre, en primer lugar, en la primera jornada. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Estamos con Alfredo Yicín, el jurado de lo que era un poco el ajedrez. Bueno, Alfredo, ¿cómo viste el nivel de los chicos? Bueno, bien, 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 representativo, todos los pueblos han estado presentes, digamos, ha sido muy grato, una convivencia bien, los chicos, todo realmente muy positivo. Más en un juego que es de caballero. Exactamente, hubo gestos de caballerosidad en algunos jugadores, porque cuando vos, estos chicos participen en los torneos bonaerenses, el nivel de exigencia es superior, ¿no? Entonces, acá, yo les sugería por ahí que dejen pasar ciertas cosas y lo aceptaron con absoluta naturalidad. Como decimos, un juego de caballeros. Son los primeros pasos, es sumar el ajedrez a lo que es deporte y que sirve para varias cosas en la vida. ¿Para la vida sirve? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El ajedrez te libera totalmente. Cuando vos, y vos que de alguna forma lo practicás, cuando te metés en eso, viste, te olvida de todo. Es una estrategia. Sí, señor, es una estrategia. Pero bueno, vimos algunos partidos interesantes, algunos más parejos que otros, pero como decíamos, en el comienzo es que es importante el incentivo y, bueno, el interactuar de los chicos de distintos pueblos. Exacto, aparte, no sé si lo notaste, Nelson, que vino mucha gente, mucho público, compañeritos de los que participaban y opinaban y querían participar, o sea, hay mucho entusiasmo. Hay ganas. Hay ganas. Gracias, eh. No, por favor, a ustedes.